En la tarde gris 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 Oye, la plegaria de mi corazón, mira, hoy la tarde es feliz, el cielo se desandra por ti. No había vida para ser retirada, vencido en alcohol, oye, la plegaria de mi corazón, mira, hoy la tarde es feliz. Hoy la tarde es feliz, el cielo se desangra por ti.